TRIBERIO TRIBERIO La pone para GAMBA, corre GAMBA La quiere parar el 18 ¡PEROTAZOOOOOOOL! ¡GOL! Sigue buena noche Mira lo que armó ¡GOL! 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 Juega Damonte Estamos perdiendo la cuenta son 2 contra 2 Fernández se la tiene que dar a Jorri sin embargo encara el doble enganche despegado derecha ¡GOL! 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 Ramírez solo por el otro lado Ramírez solo por el otro lado viene para el Mago ¡GOL! 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 Aquí está Lodeiro, está perfectamente habilitado Caleri, si llega Caleri va a encarar al arquero, para liquidar el partido Caleri, en frente al arquero, Caleri, Caleri Caleri por arriba, ¡GOL! 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 ¡De boca! Caleri, con tranquilidad, con paciencia, con sabiduría Con categoría, viva el fútbol Jonathan Cali